Instagram, una película que lo motiva, que es La vida es bella. La vida es bella. Le pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué te motiva? Porque nos demuestra en la superación de adversidades que uno puede llegar a tener en algunos aspectos de la vida que se puede. ¿No? ¿Te das cuenta ahí? Es una película. Es una película. Y que obviamente cuando uno ve semejantes dramas, también puede decir, bueno, si aquel que estuvo en un campo de concentración pudo salir eventualmente y reponerse o recomponerse, tal vez no sea tan terrible, tan terrible lo que me está pasando y me puedo levantar a las 7 de la mañana y ir hasta a Ciudad Universitaria también a cursar por el CBC. Tal cual, tal cual. Después Flomi Martin también nos habla por Instagram y dice, recomiendo si tuviera 30 y casi famosos. La primera me acercó al diseño gráfico y la segunda al periodismo. Ambas lecciones de posible vida con la profesión. Bien, muy bien. En Radio UBA a las 11 y 41 de la mañana de un sábado, diciendo qué rápido que está el personaje sobre un personaje que chorea en la radio y que está con ellos, ¿no? Referidos a ciertas situaciones ligadas a plagiarme, a mí, ¿no? Y demás. Que tiene un profesor en una academia que es muy, 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 pero demasiado exigente, muy exigente, y el chabón empieza a pensar si realmente es lo que quiere, porque es tanta la exigencia que no le deje tener una vida normal, una vida con la novia, se lleva mal con el padre, todo porque la exigencia es tal que se le dificulta poder seguir sosteniendo ese tipo de vida. Pero que finalmente se da cuenta que... ¡No me lo cuentes! Se da cuenta que la dejo ahí. La dejo ahí y, bueno, te la dejo para que la veas. Dale, dale, así la vemos, porque si no, del otro lado, me van a enseñar y me encontraron al final. Pero bueno, lo importante es... Motivar. Motivar. ¿Qué película te motiva? ¿Qué película ves y decís, sí, la verdad que ahora sí, tengo unas ganas, Bárbara, voy para adelante, le pongo fuerza, porque es lo que quiero hacer, si estoy eligiendo esta carrera o este proyecto de vida, el que fuera.